en esta mesa, en este diálogo, en este día tan especial al maestro Jaime Hernández, a mi carnal, al gran Jaime Hernández este sí es corresponsal de guerra, Loret, no chingaderas el querido Jaime Hernández, ya va para 50 años en el periodismo y además gran amigo de Sin Censura, creador así como el maestro Ricardo Sería de los Datos Duros también Jaime tiene su portal no apto para cínicos y pues nosotros, ahora entiendo, cuando veo a dos grandes en Sin Censura como Ricardo Sevilla y como Jaime Hernández hace un rato a Paco Cruz, entiendo por qué les arde el anís entendió el que entendió, mi querido Jaime ¿cómo ves esta reacción de Ricardo Salinas Pliego? ¿cómo ves todo este desmadre y esta lucha por embarrar a los que no pueden ser embarrados y de sacar la cabeza del lodo los que están hasta el queque? ¿cómo estás Jaime? te saludo con mucho gusto Good morning caballeros, Don Vicente, mi hermano querido Ricardo Sevilla, el tremendo, el azote de los corruptos estoy haciendo así como Ricardo se consume elena ¿qué pasó mi querido Jaime? querido Ricardo, ya sabes que se te quiere oye, le salió fuego por el ojete a Ricardo Salinas imagínate esta mañana resulta ser que sí son más de 60 mil millones de pesos qué bueno que Álvaro Delgado fue a la mañanera el otro día para decir a ver qué está pasando aquí son 20 mil o son 60 mil y hoy quedó claro que sí son más de 60 mil millones de pesos y yo creo que la pregunta que respondió el presidente y creo que hizo bien al responderla de esta manera porque bueno y usted va a seguir interviniendo pues no, yo prefiero que ahora se pronuncien los jueces y es lo que toca es lo que toca yo creo que Ricardo Salinas tuvo su oportunidad y la perdió la perdió por arrogante, por soberbio y francamente yo creo que esto te da cuenta del enorme pecado de soberbia que sigue consumiendo a todos aquellos que durante muchos años, décadas han gozado de privilegios de un blindaje fiscal impresionante no así la inmensa mayoría de los mexicanos que teníamos que apopinarnos así es que yo creo que es un gran día es un gran día para las instituciones mexicanas un gran día para los medios de comunicación independientes que no se han cansado de decirle por activo y por pasiva a este señor Ricardo Salinas que pues tiene que pagar tiene que pagar así es que yo me congratulo muchísimo de esta exposición de este desnudo que ha protagonizado que le han presentado a Salinas desde la mañanera querido Vicente querido Ricardo pero a ver no te sorprende el nivel que ha tomado esto de hasta violento en redes sociales